Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero su terén vendió boletos de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón te acechan de teraz de la puerta Y tienen tan a su merced como hojas muertas Sabes que el viento arrastra ya o a ti Y te sonríe triste, sí Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve Amén Amén